1.600 metros, retrasa en la partida Gran Bárbara, también Eclipses Gif cargó hacia afuera, viene por el centro Futura, Mandeville por fuera y por una octava línea la lucha India Bonita. Mandeville e India Bonita a pelear por la delantera en el clásico Asamblea Nacional, en el tercero por el centro de la cancha anda Futura en el cuarto Eclipses Gif, la número 4 luego en el quinto anda Gran Sione y última corre Gran Bárbara, 22-4. El primer parcial para 400, India Bonita con un cuerpo sobre Mandeville, Futura ya viene por dentro acercándose en el cuarto a unos 4 cuerpos Eclipses Gif, luego Gran Sione y Gran Bárbara, silla última, Mandeville muy abierta, Mandeville contra India Bonita que carga hacia la parte exterior y de paso se lleva un poco, la lleva Mandeville pero se despegan de Futura, corren a unos 3 cuerpos. En el cuarto Gran Sione, quinto Eclipses Gif y en el último Gran Bárbara, ya se normaliza la situación en la delantera cuando India Bonita viene a segunda línea, Mandeville por fuera, Futura ahora se lanza pegada a la baranda en 45-3. Los 800, India Bonita, Mandeville luchando la punta Futura pegada a la baranda en la recta final en el clásico Asamblea Nacional, India Bonita, Futura por dentro, Mandeville por fuera. Las tres luchan en los 300 metros finales, Gran Bárbara viene para el cuarto, Futura por la parte interior, ya tiende a dominar en los 200 metros finales. Mandeville por la parte exterior contra Futura, Mandeville ya en pareja, Futura se defiende por la parte interior en los 100 metros finales, domina Mandeville, la número 6, Gran Bárbara trata de sorprender por fuera, Gran Bárbara sobre Mandeville en la raya, no la alcanzó. Ganó Mandeville, segunda Gran Bárbara, tercera Futura, cuarta India Bonita, quinta Gran Sione y última Eclipses Gif.